La presidencia francesa y la alcaldía de París expresaron su satisfacción contenida sin triunfalismo por la designación no oficial de París como sede de los Juegos Olímpicos de verano del año 2024. Macron platicó en las últimas horas con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, sobre el acuerdo alcanzado entre el Comité Olímpico Internacional y la ciudad de Los Ángeles por el cual la ciudad californiana organizará las Olimpiadas de 2028. El convenio beneficia a la ciudad de París que aspiraba a organizar los Juegos Olímpicos de verano 2024 y rechazaba los de 2028. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, declaró en un breve comentario difundido en redes sociales que se sienten felices por el acuerdo que deja la vía libre para París de organizar los Juegos de 2024. París y Los Ángeles eran las dos únicas ciudades que habían presentado su candidatura a organizar las Olimpiadas de 2024. El Comité Olímpico Internacional anunciará oficialmente el 13 de septiembre en Lima, Perú, el nombre de las ciudades que organizarán los Juegos de 2024 y 2028. Notimex.